Hola señores televidentes, nos encontramos en el Instituto de Capacitación Nuestra Señora de Fátima. El día de hoy vamos a realizar un acto representativo acerca de cómo tratar una quemadura en casa. Me encuentro con un grupo de estudiantes del instituto los cuales les van a hacer la representación. En este momento entra el niño con una quemadura sufrida en la casa, con un líquido hirviente. Lo atienden las niñas, lo primero que tienen que hacer es valorar la quemadura, en este momento la está valorando, mira la gravedad de la quemadura, es una quemadura grado 1, en las quemaduras grado 1 solo hay exposición de tejido con enrojecimiento, entonces en este caso la piel está enrojecida. Ella lo que va a hacer es vertir sobre la herida abundante agua, abundante agua y va a lavar con agua y jabón. Una vez ella realiza la asepsia de esta herida, la idea de ello es que se le evite o se le elimine a la persona todos los signos y síntomas que él siente, como es dolor, ardor, realiza la asepsia con gasa, agua y jabón. Limpia la herida alrededor de la lesión. Por último, retira el jabón o la solución antiséptica con la que ha hecho la limpieza o ha realizado la limpieza. Todo esto para que la persona se sienta mejor y el ardor calme. Procede a secar la herida de adentro hacia afuera con toquecitos y luego movimientos circulares. Secamos todo el exceso de agua y por último colocamos una gasita limpia sobre la lesión y un vendaje que no tenga mucha presión. Esto con el fin de impedir que la herida le lleguen gérmenes contaminantes. Y movilizamos pues la gasita con el vendaje elástico para dar término a la atención del primer auxilio. Los estudiantes muy amablemente realizaron la actividad. Son estudiantes de enfermería del grupo AE-119. Mis queridos televidentes, recuerden, somos el Instituto de Capacitación Nuestra Señora de Fátima. Estamos ubicados en el barrio Champañán, en la calle novena B, número 29A58. Nuestro PBX es 5585814. Recuerden, estamos en Champañán. Tenemos los programas educativos en auxiliar de enfermería, auxiliar de servicios farmacéuticos, auxiliar de salud oral y además otras entidades de capacitación con las cuales contamos. Los esperamos aquí para que vengan a adquirir nuestros servicios. ¡Gracias!